Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a la cocina del pollo Jo, es que no tengo tiempo para cocinar Es que me apetece algo rico, pero me tengo que ir luego, no tengo tiempo ahora ¿A quién no le pasa esto a menudo? También os traigo un plato tradicional y muy rico como es la tortilla de patata Y la vamos a hacer en 5 minutos Y tendrá truco Hombre, pues sí, en vez de hacerlo con patatas normales, vamos a hacerlo con patatas fritas de bolsa No queda igual, hombre, a ver, exactamente, exactamente igual no queda Pero jurao que queda bastante parecido y muy rico Así que vamos a ello Vale, aquí es momento de echarle la cebolla si os gusta con cebolla Pero ya tardaríais un poco más porque tenéis que hacer la cebolla en la sartén y tal Yo como el reto es una tortilla de patatas en 5 minutos, en este caso no le voy a echar Yo ya gusto志os Y yo soy que tengo que estar enлюxido Preciso paraonomir a tapatas Tear un poco más dentro de estas fritas Y yo ya tengo que estar en la sartén Que estar aquí con espérその yант Pues sale, ya la tenemos, yo le he puesto aquí una ramita de perejil encima para decorarla, espero que os guste, os sirva el truquillo para esos días con más prisa, muchas gracias por ver el vídeo, dadle like si os va gustando las recetas que voy subiendo, comentar ideas, nuevas recetas, todas las preguntas, lo que tengáis y por aquí para suscribiros si os mola el canal, hasta el próximo vídeo.